Me dicen que aparente y alegadamente en estos momentos están haciendo una orden de acecho en fiscalía en adhesivo. ¡No! ¡Chan, chan! ¡Otro más! En contra de un policía municipal, porque hace un tiempo atrás este policía tuvo un altercado con la joven que se encarga de la limpieza del cuartel y una mujer policía. Creo que el individuo no debe estar en el área del lugar donde estas jóvenes se basan. Supuestamente alegadamente este señor las mira, las intimida, se saca pecho. ¿Y es un compañero de ellos también? Sí, lo desarmaron, el que desarmaron, el que era comisionado. Pero... Aparente y alegadamente a quien me dicen que aparente y alegadamente le están poniendo una orden de acecho es a Víctor Concepción. ¡No! Sí. Y entonces creo que hubo una junión en estos días y por poco hay un Joye Humboldt, los azules con los colorados. Oye, pero... ¿Es a rayos? Sí. Los de Tito con Memo allí. ¿Verdad? Sí, por poco se van a las manos y todo. Pero el director de prensa del municipio no ha dicho nada de eso. No lo va a decir. Porque es la hornilla la que se encarga de decir esas cosas. ¿No sabe cuál es el director de prensa? Sí, sí, sí. Nuestro pana. Jochi. Sí. Y que está de vacaciones. Está de vacaciones. Ah, eso vea. Llega el lunes. Oye, pero me pareció ver ayer la luna medio llena. Yo creo que está en los ánimos cardíacos, la adrenalina alta. ¿Verdad? Y entonces... Se lo van suave, mi gente. Entonces, aparte de eso, pues se premia al individuo, a Víctor Concepción. Me dicen de allá adentro, el agente 00 policía municipal, que a Víctor lo buscan a la casa en la patrulla y lo llevan en la patrulla a su casa. ¿Es cortado? Sí, lo llevan y lo buscan. O sea, que tiene premio. ¿En el privilegio? ¿Tiene premio? ¿En el frente o atrás? ¿Cómo? ¿Hay qué parte? ¿A frente o atrás? ¿Qué, qué? ¿En la patrulla? No, al frente. ¿Dónde lo sientan? ¿Dónde lo sientan? Al frente. Papi, lo llevan y lo buscan a la casa, privilegio. El alcalde lo manda a que lo busquen y lo traigan. Ay, Dios carajo. Pero al señor gordito que tiene a un día del sueño, no lo podían buscar. Ni lo podían llevar a su casa. Pero a ese sí. Yo no sé. La cosa es una barbaridad aquí. ¿Puerto Rico a veces es la oda a la mediocridad? Esto es Puerto Rico, señor. Esto es Arecibo. Esto es Dielógica. ¿Qué tal, carajo? Oye, duvíte.